Y sabía usted que no puede haber Semana Santa sin alfombra, por eso más familias devotas se suman a la creación de estas coloridas creaciones. Como ya es tradición, las familias católicas se unen para elaborar coloridas alfombras en las calles de las zonas donde viven. Esto se lleva a cabo, especialmente durante la Semana Mayor. Pues aquí nos encontramos en la décima avenida Aca, de Juan Delfino, elaborando una alfombra con toda la hondanza antigüeña, con una familia ya de renombre en Antigua, con el maestro Alejandro Ortiz. Él vino aquí con toda su familia a elaborar la alfombra para recibir la procesión de la reseña de Jesús de la Merced. Pues empezamos desde la medianoche a elaborar la alfombra, en estos momentos pues ya casi estamos en un 90%, 95% ya de la elaboración. Ya estamos por cerrar la alfombra, dando el toque antigüeño de la elaboración de una alfombra, el colorido, los moldes, todo es, todos acá somos pura familia. Está desde mi esposa a mis hijas que están ya descansando porque ya pasaron toda la madrugada, ¿verdad? Pero todavía están mis primos ahí con su familia ahí trabajando. Las alfombras pueden ser elaboradas de flores, acerrín o ambas, pero queda a criterio de cada devoto. Para empezar la elaboración de una alfombra, se escoge el diseño y se ponen reglas de maderas que hacen el marco. Después de humedecer el suelo, se pone el suficiente acerrín para poder nivelar la superficie. Luego se le agrega el acerrín de color que desee para que funcione de fondo. Se sabe que se empieza a elaborar desde el centro hacia las orillas. Y por último, para darle un aspecto natural, se le agrega pino y corozo. En este caso, la alfombra que tiene en pantalla fue creada para el paso del cortejo procesional de Jesús Nazareno de la reseña.